Hola a todos, bienvenidos a Salvador Herrera, Horacio Guarpola. Estamos aquí en la librería Submarino, en la ciudad de Querétaro, para hablar de este libro, editado por Gold Rain Books a principios de este 2020, Los cánticos de las criaturas de Salvador Herrera y Horacio Guarpola, uno de los esfuerzos editoriales que ha salido recientemente aquí en la ciudad de Querétaro. Entonces, primero les doy la bienvenida aquí a Salvador Herrera, a Horacio Guarpola. Gracias. Y lo primero sería hablar un poco de cómo nació este proyecto, de qué surgió, cómo se fue dando este proceso, cómo llegaron a la alianza con Gold Rain, si me pudieran platicar de eso. Va, pues, antes de que se pensara que fuera un libro, empezaron a hacer ilustraciones totalmente independientes. normalmente cuando empiezo a hacer una exploración de ilustración o digital o del medio que elija tomar, procuro que no tenga forma ni tenga la salida final, ¿no? O sea, no estar pensando en que va para una exposición o que va para un libro, o que la quiero vender, ni nada. O sea, simplemente tengo que hacer que exista para poder empezar a saber de qué se trata ese universo. Y este era un intento por entender las propiedades físicas, o las propiedades anatómicas de las alucinaciones bajo los efectos de la salvia divinorum. Yo he explorado con salvia divinorum, que es uno de los psicoactivos más poderosos sobre el planeta, ya en diversas ocasiones. Y normalmente he logrado navegar pedacitos segundos, digamos, donde logro ver ciertas arquitecturas, lagarto, infinitas, ¿no? Y de pronto me di cuenta que era importantísimo empezar a aterrizar ese mundo, porque yo hago animación principalmente, y lejos de querer seguir animando mundos y demás, quise empezar a crearlos. Y de esto va esta exploración. Y conforme fui dibujando, este Osvaldo García de Gold Ray, él me invitó a hacer una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, y aprovechamos para darle forma a toda la secuencia, como si había algún tipo de consecuencia entre, o algún tipo de secuencia entre las criaturas, o si tenían algún tipo de interacción entre ellas y demás. Entonces empezamos a hilar una especie de universo en el que se manifestaban estas cosas. Pero yo sentía que le hacía falta algo que no fuera tan abstracto, porque de pronto cuando tú regresas de una ensoñación, salvia divinorum, regresas y es como, es que hay unas... que son inexplicables, ¿no? Porque yo no hay lenguaje, o yo sentía que no había lenguaje para hablar al respecto, y por eso me acerco al dibujo. Y fue que Osvaldo me dijo, güey, pues hay que invitar a Horacio Guarcola, ¿no? Que justo le acababa de sacar la certidumbre cuántica, que te da esa posibilidad de tener ese acercamiento al mundo cuántico y a la física, que es muy difícil de explicar. A partir de la poesía sentimos que era como la mejor idea de invitarlo, enseñarle al universo y que a partir de ese universo se volaba la cabeza, ¿no? Yo no estaba muy relacionado con la poesía hasta que llegué a Querétaro, y pues desde que llegué hasta la fecha hemos estado colaborando en cantidad de proyectos ya, y creo que la mancuerna fue como muy natural. Los dos somos psiconautas, los dos somos exploradores. Entonces, yo estaba seguro de que lo que le mostrara a Horacio, él iba a encontrar como la manera de escribirlo en palabras, de aterrizarlo en poesía, y creo que lo que más me gustó fue que aparte de todo fuera un canto, ¿no? Sí, justo eso es lo que iba a mencionar, que me atrae mucho la cosa de que sea como hasta de una lírica, ¿no? O sea, de una lírica de estas criaturas, pues que ya las tendrá que ver los que vean este libro, pero son como medio anfibias, cocodrílicas, reptiles, son... Amiboides. Ajá, exacto, tienen una naturaleza ahí... Molusco. Ajá, anfibia, muy interesante, ¿no? Entonces, pues eso, no sé cómo fue ese proceso, si nos puedes contar de... Sí, pues llegó Salva a invitarme con las ilustraciones que me encantaron, me molaron muchísimo, y los procesos de la salvia y todo lo que me empezó a platicar Salvador sobre cómo trabajaba, y me propuso él con Oswald a hacer el libro y a escribir como unos poemas o algo, como que todavía no estaba muy claro qué íbamos a hacer, y cuando yo empecé a ver como todos los cantos, los gritos de las criaturas, a todos estos reptilianos que estamos diciendo, de los que estamos hablando, lo pensé como así, como una épica, como un canto lírico antiguo, un mito cosmogónico, más o menos, donde medio las bestias universales salen y de sus bocas y sus cantos, y desde las visiones de este psiconauta empiezan a crear sus propios universos, sus propias vidas, sus propias rocas, y yo normalmente no escribo en ese tono casi nunca, y fue muy divertido intentar imitar ese entonces y hasta entonces, las criaturas llegaron y se instalaron, y creo que me gustó el tono y como la épica y lo que se narra, y bueno, y creo que las ilustraciones y todo lo que se convierte ya en la parte editorial del libro, pues lo es todo, yo no me imagino ese texto fuera de esto, de hecho sería como hasta extraño, y aquí creo que funciona muy cabrón, y el trabajo de Salva lo complementa cabronsísimo, y el trabajo de Osvaldo lo complementa también increíblemente, y pues sí, fue muy chido haber trabajado y colaborado con Salva, que ya hemos colaborado en varias cosas, y es muy, muy interesante. Sí, porque por ejemplo, para Osvaldo el encapsular una exposición en un libro ya representaba justo, ya no tener que mover todos los cuadros de un lugar a otro, sino más bien encapsularlo y moverlo en la forma de un libro, y para mí me parece como la versión más satinada, ya que para mí los cánticos de las criaturas son estos alaridos que sueltan las criaturas, estos aullidos que llaman a otras criaturas, cuando yo los empiezo a dibujar normalmente, como te digo, no sé para dónde va a ir, hasta que la voy dibujando, y justo conforme la voy dibujando aparece la forma de otra, o aparece un guiño de lo que va a ser la siguiente criatura, para mí los cánticos de las criaturas son estos seres aullando para llamar a otras criaturas, lo que provoca para mí el libro es que mientras vas leyendo el canto de Guarpola, puedes ir imaginando lo que está pasando en el entorno que está sucediendo, y estas criaturas o estos dibujos de alguna manera se meten en el torrente de tu subconsciente, se meten en el torrente de tu imaginación, y en algún momento se hospedarán ahí y evolucionarán, o simplemente se quedarán ahí en el subconsciente, hasta que en algún momento, en alguna alucinación que esta persona tenga, o en algún sueño que esta persona tenga, se vuelvan a manifestar con formas que son inesperadas, entonces de alguna manera es como también una especie de información que busco que se clave en el subconsciente, y acompañada del canto se vuelve una cosa súper poderosa, no sé si creen que estaría bueno que leyeras algún textito para que vean de qué va. Sí, yo creo que eso estaría muy bien, también bueno nada más decirles que son universos que digamos están no solo fractalizados, sino que van como multiplicándose en diferentes capas, en distintas dimensiones, entonces acompañado del lenguaje pues sí genera esa posibilidad de viaje y de germinación que comentas. Entonces si quieres, pues vamos a escuchar un poco del libro. Yo creo que solo voy a leer nada más así el principio, y a ver si después mostramos un poco las criaturas, a ver si se empiezan a ver. Entonces las criaturas vinieron de agujeros profundos, una por una se fueron hundiendo en los océanos del cosmos, y luego se levantaron como universo. Se extendieron hasta lo negro y reaparecieron como fractales en estancia permanente. Entonces la materia se alteró dando inicio a un canto de dimensiones abrenaturales, se cubrieron con huesos y carne, entonces la criatura dejó una bacteria, la criatura se multiplicó, se repartió por toda la esencia, varios espacios, varios fenómenos, y la criatura comenzó a vivir sobre una fisura de tiempo, entonces vivirán, entonces y hasta entonces. Y hasta entonces. Y hasta entonces. Entonces, para acceder a lo siguiente hay que armarse el brillo. ¿Dónde se va a poder conseguir? ¿Qué costo va a tener? ¿Dónde lo pueden? ¿O dónde pueden checar también los lectores más de su trabajo? ¿Del trabajo de Gold Rain? Vamos a poner un link justo por aquí, algo así, en postproducción, entonces ponemos el link para esta feria que se hace en Nueva York, es su primera edición virtual debido a la situación de la pandemia, se llama Printed Matters, es el nuevo que está sucediendo en Nueva York, pero si estás en Querétaro, por ejemplo, puedes venir a la librería Submarino y aquí tenemos ejemplares, también creo que está en la librería La Comezón, y si estás en Ciudad de México, está en Gama Crea, también ponemos links aquí abajito, y en línea en la página de Gold Rain, en línea en la página de Gold Rain, sí. Perfecto, pues eso sería todo, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos, busquen el libro, los cánticos de las criaturas, de Gold Rain, gracias aquí a la librería Submarino por recibirnos, y gracias a ti por escucharnos. Un saludo y un abrazo para todos. Suerte. Suerte. Se le trata de dar la formalidad.